Bendita sea mi lengua y mi pecho y mi respiro y benditas mis potencias para bendecir al Hijo benditos tus cinco siervos que llamas cinco sentidos tu cabeza con bautismo y tus hombros con rocío benditos tus alimentos en su imagen y en su signo y en tu mano den las frutas luz y trasluces divinos bendito cojas el bulto del timono del martillo o hagas metales o hagas el rostro de Jesucristo bendito te huela el tigre y te conozca bendito y el zorro o el foselados no te ronde los cortijos bendita sea tu fuerza cuando majes al destino y te aúpen la derrota y devuélvalo perdido bendito de Dios galopes el mar navegues bendito bendito vayas y vengas nunca te traigan herido bendito entres por las casas alzada de árbol florido y Raquel te sepa suyo y arribado sin caminos bendito vayas de muerto como el pez de tres abismos repechando las cascadas de padre de hijo y espíritu bendito vayas de belleza Gracias por ver el video.